Con la grandeza del corazón de DIF estatal que encabeza Marisol Rosso a dos años de trabajo, el gobierno de Esteban Villegas cambia historias y transforma vidas, con programas gratuitos y accesibles que llegan a los duranguenses más vulnerables. En su segundo informe de gobierno, el mandatario estatal destacará cómo se ha logrado abrazar y atender humanitariamente las necesidades de muchas personas y generarles un antes y un después en su vida, con acciones y apoyos como la repartición de más de 9.400.000 desayunos para 50.000 niñas y niños, el equipamiento de 56 comedores escolares en los 39 municipios, así como atención y equipamiento a casa hogar, sin dejar de mencionar el cuidado a los adultos mayores y la atención a personas con discapacidad. Con el impulso y el trabajo de estos dos años, Durango es el único estado del interior del país con un T-Room, para terapias con alta tecnología. Se han realizado alrededor de 286.000 terapias, consultas y valoraciones especializadas en la red estatal de rehabilitación. Además, este 2024, a través de DIF estatal, se realizaron operaciones gratuitas de prótesis en rodilla y cadera. Junto a su esposa, Marisol Rosso, Esteban Villegas ha formado un equipo dispersando apoyos, programas y acciones, que han sido una oportunidad de vida para los duranguenses. Y es que para la niñez, representan un crecimiento saludable e integral. De esta manera, el rostro humano del gobierno del estado, a través del DIF estatal, cumple dos años de trabajo, con la grandeza del corazón.